Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy TJ Slash 20 y el día de hoy te traigo 8 fotos famosas que arruinaron la vida de sus protagonistas. Neda Soltani de la izquierda era una profesora de inglés en Irán. Neda Aga Soltan, derecha, fue una mujer que recibió un disparo en el año 2009 durante una manifestación en Teherán, cuya muerte fue filmada por un transeúnte y ampliamente difundida en Internet. Los medios de comunicación en búsqueda de imágenes de Neda Aga Soltan se encontraron con el perfil de Facebook de Neda Soltani y debido a la semejanza del nombre y el rostro de las dos mujeres, confundieron a la profesora con la víctima. Pronto en todo el mundo se veía la imagen de Neda Soltani en noticias sobre Neda Aga Soltan. Debido a esta confusión, Neda Soltani sufrió o sufre de personas que dicen que era un agente del gobierno que se hacía pasar por Neda Aga Soltan con el fin de manchar su memoria, el gobierno iraní la acusa de ser realmente Neda Aga Soltan y de haber fingido su propia muerte o la de ser una espía de la CIA. El gobierno iraní también trató de usarla para encubrir lo que le había sucedido a Neda Aga Soltan y luego se volvió en contra de ella cuando se negó. Amigos, compañeros de trabajo e incluso su novio se alejaron por el escándalo. En cuestión de 12 días se vio obligada a huir de Irán y encontrar asilo en Alemania donde vive ahora. Esta imagen tomada en Sudán por el fotógrafo Kevin Carter ganó un premio Pulitzer pero trajo más desgracia que fama a su dueño, quien terminó suicidándose. Recibió críticas feroces por tomar la foto. El St. Petersburg Times escribió El hombre que ajusta su lente para tomar el marco correcto del sufrimiento podría muy bien ser un depredador u otro buitre en la escena. Como ustedes saben, esta imagen es muy ampliamente difundida en internet y existe ese mito alrededor de ella de que el fotógrafo se suicidó debido a todas estas críticas que ya mencioné. Efectivamente, él se suicidó, pero no por esta foto, sino que él tuvo problemas personales y financieros y quizás sí tuvo un poco que ver, pero no fue la causa directa como muchos tratan de hacerlo ver. Esta es una foto de Kutubuddin Ansari, un sastre suplicando a la policía que lo salvara de una turba durante los disturbios de Gujarat de 2002. La imagen tomada por el fotógrafo Arco Dutta se distribuyó ampliamente en todo el mundo, especialmente en India. Incluso hoy en día se reconoce inmediatamente por la mayoría de los indios. El propio señor Ansari no era consciente del furor que su foto había creado hasta después de una semana, cuando un periodista extranjero lo localizó en un campamento para víctimas de los disturbios. Desde entonces, la foto le ha perseguido. Tuvo que salir de su ciudad y su estado, trasladándose dos veces antes de finalmente regresar a Ahmedabad. Varios extremistas han alegado que la fotografía era una falsificación y que a Ansari le habían pedido posar así para difamar a los hindúes. Esta imagen fue tomada por el fotógrafo neoyorquino freelance R. Umar Abasi, a un hombre de 58 años de edad que fue empujado por alguien fuera de la plataforma en la estación de Times Square en Nueva York. La foto generó un gran revuelo y debate entre los ciudadanos, que sentían que si el fotógrafo tuvo tiempo de sacar una foto, podría por lo menos ayudar al hombre a salir o gritar pidiendo ayuda. Esta foto ganadora del Pulitzer se convirtió en una imagen icónica contra la guerra y cambió para siempre la vida de ambos, el fotógrafo y el tirador. En ella se muestra el temido jefe de la policía sur vietnamita, que ejecutó de un disparo en la cabeza y en medio de una calle de Saigón, a Nguyen Ban Lem, miembro del Frente Nacional de Liberación, el famoso Viet Cong que se hacía llamar Capitán Lopp. Muchas personas no estaban o no son conscientes de los acontecimientos que condujeron a esta fotografía. Esto dijo el fotógrafo. El general mató al Viet Cong, yo maté al general con mi cámara. Aún las fotografías son el arma más poderosa del mundo. La gente las cree, pero las fotografías mienten, incluso sin manipulación. Solo son verdades a medias. Lo que la fotografía no dijo fue que esta persona, el ejecutado, había matado solamente en ese mismo día por la mañana a muchísimas personas civiles que no estaban armadas. Entonces, pregúntate a ti mismo, ¿qué harías si tú fueras ese jefe de la policía en aquella época, en ese día, y hubieras atrapado por fin a esa persona que tanto habías buscado y que era el tipo malo? Esta imagen de Stalin fue tomada en 1936 y titulada Amigo de los Niños. La niña, Helia Marquisova, tuvo un montón de atención en Rusia luego de esto. Poco después, en la típica forma de Stalin, su padre fue fusilado por conspirar contra Stalin y su madre fue asesinada. Durante los disturbios estudiantiles de 1968 en Francia, Caroline Bender, cansada de caminar todo el día, se subió a los hombros de su amigo. Alguien le entregó una bandera del Viet Cong y posó como la famosa pintura de la Revolución Francesa. El fotógrafo Jean-Pierre Rey capturó la imagen y pronto estuvo en las portadas de revistas en todo el mundo. Aunque propiamente no arruinó la vida de esta joven, su abuelo, un rico socialite, se horrorizó y la sacó de una herencia de 7.500.000 libras. La mujer de la foto es Rainy Weichel, quien fue secuestrada en Colombia por el Ejército de Liberación Nacional. Ella cooperó con los secuestradores para ganar su confianza y que finalmente la dejaran libre. Esta fotografía se tomó con entusiasmo cuando estaba por ser puesta en libertad. Sin embargo, la gente en su país de origen malinterpretó esta imagen y en los periódicos salió que ella era una persona malvada. Bueno amigos, pues yo soy DJ Slash20 y te agradezco mucho que hayas visto mi video. Por favor, no te vayas de este video sin haberle dado like antes. Si te gustó, compártelo con tus amigos en tus redes sociales favoritas. Si es la primera vez que ves alguno de mis videos, te invito a que te suscribas para que estés al tanto de mis futuras subidas. Gracias, quiero mandar un saludo muy afectuoso a Jorge Araujo, quien siempre está pendiente de mis videos y pues me pidió que le mandara un saludo. Muchas gracias por ver, muchas gracias por el apoyo que me dan y Jorge Araujo, un saludo hasta donde quiera que estés. Yo soy DJ Slash20, me despido, pero te recuerdo que compartir la cultura no te la quitas, sino que te hace sabio. Así que comparte este video. Nos vemos en el próximo video.